...en mis venas, por mi alma y en mis venas, representando a mi bandera, representando a mi bandera, lo chamo lo aprendí en la escuela, lo chamo yo de chamo, yo lo aprendí en la escuela, Venezuela... Bueno, de verdad que hoy nos encontramos aquí súper orgullosos de ver un logro más de esta revolución, que es la construcción de 46 viviendas que se llevará a cabo aquí, en este terreno donde nos encontramos. Hoy estamos en esta actividad, es una actividad de transferencia de gestión al Poder Popular. Hoy vamos aquí a transferir recursos a cinco organizaciones de base del Poder Popular para la ejecución de proyectos de vivienda en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Lo importante de este complejo es que es autoconstrucción, es autoconstrucción donde las mismas familias que aquí van a vivir en su momento, van a participar, van a participar en la construcción de su vivienda. En cuanto a las demás comunidades que están a la espera, de verdad que son logros que con el esfuerzo, con la constancia, como lo decía el presidente Chávez, hay que ser constante y la constancia da estos resultados. La organización es lo primero, no esperemos que el gobierno venga a construir las viviendas, sino que seamos nosotros mismos quienes las hagamos. Ayudamos al gobierno a gobernar, ayudamos al gobierno en esta lucha, y ayudamos a sanar necesidades de nuestras propias viviendas, que si no tenemos las necesidades tenemos que ser nosotros mismos quienes sanemos ese tipo de problemas. De una u otra forma, organícense. Nosotros gracias a Dios ya tenemos la experiencia, ya este camino, que lo vimos en un momento determinado, lo vimos como un poco difícil, ya lo superamos y hoy estamos aquí, y por eso le invitamos a los vecinos a que vean este logro, se incorporen en lo que es las organizaciones sociales, como la ABB, que Dios quiera que se materialicen cada uno de los espacios, para que logren ese objetivo. Aquí estamos nosotros para materializar el sueño y así reflejarlo en el mundo. En otras partes de las actitudes mundiales podemos determinar que la vivienda es un objetivo inalcanzable. Y aquí en Venezuela nos dicen, ustedes pueden lograrlo si se organizan, y en el caso en particular de esta ABB, bajo el modelo de la autogestión. Las misiones y grandes misiones, decía Chávez, no se pueden burocratizar. Son el espacio para politizar a la sociedad. La inclusión con justicia social, pero con organización revolucionaria de base, con conciencia política, con un saldo que permita tributarle el objetivo estratégico. Estos son medios, no es el fin. Cuando nuestro comandante Chávez diseñó la misión vivienda venezuela, la gran misión vivienda venezuela, también lo hizo en medio de una gran dificultad. ¿Se acuerdan? Tuvimos una vaguada año 2010. Tuvimos una vaguada que dejó sin vivienda más de 36 mil familias en algunos estados de nuestro país. Caracas, por supuesto, fue uno de esos lugares donde un conjunto importante de familias perdieron su vivienda y se quedaron sin casa. Y Chávez, en esa gran dificultad hay que ponerse a pensar 36 mil familias sin casa. Esos son 36 mil papás, 36 mil mamás, 36 mil hijos, como por dos o por tres, que son como 90 mil gente que de la nada quedó sin casa. Y entonces, bueno, ¿qué hacer? Dijo Chávez. Uno, el tema de los terrenos, ¿dónde construir las casas? Porque la experiencia que habíamos tenido entonces es que todas esas casas se vinieron abajo porque gran parte de las viviendas estaban en terrenos inestables. Porque nuestro pueblo siempre tuvo que buscar para el cerro. Entonces Chávez dijo, nuestro pueblo no puede seguir viviendo cogiendo para arriba. Tenemos que buscar los mejores terrenos de las ciudades para que nuestro pueblo viva de manera segura. Gracias a la misión vivienda nosotros logramos financiar y transferir recursos a nuestro pueblo organizado para que construyera bloques, para que hiciera puertas, ventanas. Y luego están los otros constructores, pues las empresas privadas o las empresas del Estado que construyen viviendas. El poder popular tiene que jugar su papel. En el inicio de estos proyectos nos aprobaron 979 mil 631 bolívares soberanos con 67 y nos dieron un primer desembolso de 295 mil 731 con 40. Y nosotros podemos celebrar un primer triunfo que hay que celebrar es que el Estado venezolano por intermedio de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador les entregó a ustedes en propiedad colectiva este terreno que es donde ustedes van a construir sus casas, donde su familia va a vivir con los años de la vida, donde sus hijos van a aparecer y donde van a construir no solo este sueño, muchos sueños que ustedes puedan tener. ¡Gracias!